Bueno, bienvenidos a todos y todas a este programa Orígenes del Progrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia donde invitamos a astrónomos y astrónomas prominentes trabajando en el extranjero para que nos comenten un poco de su investigación pero también de su vida y también para conocerlos un poco mejor como personas. Entonces hoy contamos con Vladimir Yerim Peña Suárez quien se une a nosotros en este momento Hola, Vladimir Hola, Germán Me alegra muchísimo tenerte aquí finalmente Qué bueno, me alegra a mí haber recibido la invitación y ya estar realizando esa participación que de cierta manera había sido tan esperada ya hace meses Muchas gracias Qué bueno, Vladimir me gustaría que brevemente te presentaras te presentaras con tus títulos para que te conozcamos un poco mejor Sí, yo estudié en la UIS en Bucaramanga terminé física y vine para Brasil para el Observatorio Nacional de Rio de Janeiro a ser maestría y doctorado en Astronomía Yo trabajé principalmente el tema de espectroscopia estelar y orientado a estudiar análisis de abundancias químicas y su relación con las poblaciones estelares con la cinemática perdón, con la dinámica de estas poblaciones estelares particularmente los grupos de estrellas llamados los cúmulos abiertos entonces ese fue mi campo de investigación y ahora trabajo en el Museo de Astronomía de aquí de Río de Janeiro una institución del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil y básicamente mudé un poco de perfil profesional en cuanto trabajo en el museo para desarrollar actividades con profesores para formarlos para que ellos contribuyan a la popularización y a la inserción de la enseñanza de la astronomía en las escuelas entonces fundamentalmente ese es mi trabajo ahora obviamente con la situación en la que estamos se ha visto un poco afectado ese desarrollo de ese trabajo pero estamos siempre tratando de colocarnos en, digamos, en nuevas perspectivas para tratar de contornar la situación no tan fácil para nadie y bueno, vamos a ver cómo sigue el desarrollo de las cosas Claro, bueno, pues es una labor importantísima la de llevar la academia a la educación básica esa es una labor que deberíamos apropiar más los científicos, los astrónomos y apenas se está empezando y a mí me alegra muchísimo muchísimo que tú puedas ser parte de ese proceso pero bueno, Vladimir, entonces yo creo que ya podríamos ir empezando entonces voy a compartir tu pantalla y te voy a dejar con nuestros asistentes les recuerdo a las personas que están viendo este stream que pueden comentar por YouTube pueden dejar ahí sus comentarios y vamos a recoger sus comentarios y sus preguntas y podemos entonces al final de la conferencia pasarle estas preguntas a Vladimir para que él pues nos la responda pero al final entonces las pueden ir escribiendo mientras tanto sin ningún problema no se vayan a complicar con eso dejen la pregunta y nosotros se la pasamos por aquí por interno habla de Vladimir entonces Vladimir, el podio es todo tuyo El podio virtual El podio de la nueva normalidad que llaman Esa expresión curiosa Muy bien Entonces lo que había sugerido para comentar con ustedes y compartir con ustedes es un poco sobre el estudio de las abundancias químicas particularmente llegaremos a hablar algunos detalles sobre las abundancias químicas de elementos de proceso S que son los elementos más pesados o algunos de los elementos más pesados que se encuentran en la naturaleza y como este estudio de abundancias tiene algunas incertezas lo que es la galaxia entonces el contenido básicamente fue distribuido en cuatro grandes partes hablar sobre herramientas de fotometría y espectroscopía y como estas permiten estudiar las componentes de la galaxia y estudiar los diferentes objetos y lo que acontece dentro de la galaxia hablar un poco sobre los procesos de nucleosíntesis comenzando obviamente de la nucleosíntesis primordial y hablar sobre esas tales incertidumbres entonces la pregunta con la que podríamos comenzar esto es mirar la tabla periódica que siempre está llena de propiedades de números que nos dicen las propiedades de los elementos químicos y preguntar de dónde vienen los elementos químicos creo que hemos fallado como educadores muchas veces en la enseñanza básica al hablar de la tabla periódica y calcular energía y calcular cosas ahí que la electronegatividad y no sé qué pero no hemos hablado del origen de los elementos químicos de por qué es que la tabla periódica tiene la cara que tiene y por qué esos elementos se organizan de esa manera y cómo aparecieron en fin entonces esa primera pregunta cabría para cualquier persona que se aproximase de estos temas y bueno la pregunta se responde en la astronomía o sea eso no se lo esperan en general las personas que el origen de los elementos químicos se ha respondido desde la astronomía entonces fundamentalmente cuando hablamos de la luz de las estrellas estamos pensando en una forma de energía que surge de procesos de agitación térmica de partículas entonces pensemos en un pensemos en una en un conjunto de bolitas o sea que en función de determinados parámetros comienzan a agitarse cada vez más al agitarse entonces ellas tienen la posibilidad de manifestarse de cierta manera entonces esa forma de la agitación térmica es la que permite que en algún momento todas esas partículas que se agitaron o sea tengan una distribución de energía establecida para un intervalo de longitud de onda sabemos que la longitud de onda es una propiedad ambulatoria y entonces la distribución de energía tiene que ver con la intensidad como las partículas se van a agitar y esto por muchos científicos fue estudiado durante el siglo XIX cuando se conocieron las ondas electromagnéticas cuando se conoció la radiación ya como un como un ente físico y entonces se llegó a la conclusión de que esa energía esa distribución de energía dependía de la temperatura de la fuente y particularmente en un modelo que fue el modelo más exitoso para estudiar la radiación térmica el modelo de Planck parecía que la radiación no era por pedazos desiguales o sea las partículas se manifestaban energéticamente a través de cantidades definidas de energía emitían o absorbían cantidades definidas de energía eso se llama el modelo cuantizado de la radiación electromagnética entonces aquí tenemos en esta gráfica básicamente una distribución de qué distribución de energía para un intervalo de longitudes de onda la luz que nosotros observamos en esta distribución es esta franja que se encuentra aquí que está más o menos entre los 350 y los 800 nanómetros de longitud de onda y vale la pena recordar que las longitudes de onda pueden ser del orden de kilómetros de metros como es el caso de las ondas de radio que son tan importantes para estudiar fenómenos y también para escuchar las noticias y longitudes de onda de tamaños absolutamente pequeños del orden de billones y más de metros como es el caso de los rayos gamma la radiación más potente que existe entonces la radiación electromagnética se estudia el comportamiento de esa radiación electromagnética a través de esta curva de distribución de energía y particularmente lo que vamos a trabajar a lo largo de esta conversa tiene que ver con lo que sucede en el rango del visible entonces si fuéramos a preguntar de qué color son las estrellas tendríamos que volver a esta curva y descubrir a dónde es que este máximo aparece entonces aparece más o menos aquí entre el amarillo y el rojo ahí diríamos la estrella es amarillo rojo naranja entonces de todas maneras la luz de las estrellas tiene varias intensidades de color en esa ventana del visible entonces los sistemas de recepción de la luz que son como los ojos pero un poco más segmentados permiten distribuir permiten digamos identificar los componentes de la luz por bandas es importante estudiar por bandas la distribución de la energía y la distribución de la radiación entonces un sistema de bandas es el sistema de las bandas UVRI que permite de cierta manera separar componentes de la luz ¿por qué? porque separando componentes de la luz de repente por comparación yo puedo entender mejor qué es lo que está sucediendo en la fuente de luz entonces ahí estamos pensando en que esos dispositivos como los ojos tienen que tener una sensibilidad así extrema la mayor sensibilidad posible por otro lado diferentes telescopios porque ya no tenemos solamente telescopios aquí en la tierra sino telescopios en el espacio y diferentes telescopios ellos cada uno tienen unas características que hace con que pueda tener sus propias bandas de detección de la luz entonces por ejemplo un telescopio muy conocido el Sloan Digital Survey trabaja con otro sistema de filtros que tienen una mayor sensibilidad que el sistema UVRI que estábamos mencionando entonces ¿qué es lo que sucede cuando una fuente de luz está emitiendo radiación? uno puede recibir esa radiación directamente si no hay un obstáculo o sea como una nube uno la recibe y entonces uno puede descomponerla de esta manera a través de un sistema de filtrado de un sistema fotométrico ahora pensemos que en general esa luz va a pasar por una nube o va a pasar por algún medio dispersivo por algún medio que va a generar algún tipo de de modificación en la intensidad energética entonces si la luz pasa por una nube esa nube compuesta por partículas compuesta por átomos va en parte a absorber esa radiación va a absorber una parte de esa radiación y esa absorción se va a ver reflejada en la aparición de franjas oscuras en el espectro que se lea continuo esas franjas oscuras de cierta manera van a mostrar quién estaba allá quién se robó parte de la luz y esas franjas no van a aparecer en cualquier lugar ¿por qué? porque la luz está cuantizada la luz está digamos la energía de la luz es una energía cuantizada por cantidades bien definidas entonces esas franjas van a tener posiciones bien definidas y eso no es otra cosa que la manifestación de procesos de absorción y de particularmente absorción de energía un electrón dentro de un átomo para promoverse absorbe una cantidad de energía y entonces sale para un nivel superior al nivel en que se encuentra ¿sí? entonces eso es lo que se llama absorción de energía y eso es lo que sucede cuando la luz pasa a través de una nube de gas entonces pensemos en una cosa ¿qué nube de gas podría ser? podría ser una nube inmensa una nube molecular pero también podríamos decir las estrellas tienen una atmósfera y la atmósfera es una nube entonces el medio más interesante para estudiar las estrellas es aprovechar la absorción de la luz hecha por la propia atmósfera de la estrella o sea analizamos espectros de absorción a través de análisis de las atmósferas de las estrellas entonces aquí el aspecto de un espectro real de una estrella real ¿sí? y resulta que cada una de esas absorciones cada una de esas franjas oscuras corresponde a a las transiciones que suceden dentro de un átomo ¿sí? obviamente pueden aparecer muchas líneas de transición en un mismo espectro entonces aquí por ejemplo tenemos líneas de transición de níquel dos líneas de transición de níquel casi una al lado de la otra tenemos dos líneas de hierro una casi al lado de la otra líneas de circonio circonio es un elemento no tan común o bueno sí pero no lo sabemos todos esos pendientes todos esos brillos que se coloca la gente en la oreja o sea para simular que es un diamante un brillante ¿no? son circonios entonces las líneas de circonio son líneas que están en esta franja del espectro y que son bastante débiles o sea una de las cosas que ha permitido un interesante desarrollo de la espectroscopía en los últimos 20 años es la espectroscopía de alta resolución la resolución espectral es la posibilidad de separar dos líneas espectrales ¿sí? separadas en un intervalo de longitud de onda ¿sí? entonces no solamente separar líneas que están muy muy próximas una de las otras sino estudiar líneas que de repente no son tan intensas pero que pueden tener mucha información nos va a interesar mucho conocer la abundancia de elementos como el circonio como el hitrio como el bario entonces esas son las líneas espectrales de las que estamos hablando hay líneas fuertes por ejemplo en general las líneas de hierro hay unas líneas que son muy fuertes pero líneas de elementos como circonio e hitrio o elementos esos elementos que están allá en el lado de la tabla periódica que uno no mira casi las tierras raras son líneas débiles también ¿sí? entonces ¿por qué es interesante estudiar esas líneas? porque la anchura de esas líneas aquí separando una de esas líneas la anchura de esas líneas permite de cierta manera asociar con la proporción de material que fue capaz de generar esa línea ¿sí? es el concepto de ancho equivalente de una línea ¿sí? entonces la línea tiene un área específica y podemos determinar un ancho normalizado un ancho estándar para las líneas ¿sí? dividiendo esa área por la intensidad y haciendo ahí una matemática ¿sí? entonces determinar esas anchuras de línea ayuda a entender la cantidad de material que fue capaz de generar ese proceso de absorción por otro lado también hay bandas moleculares y es que por ejemplo los las estrellas más frías frecuentemente tienen moléculas como cianuro como óxido de titanio unas moléculas que tienen también una banda espectral ya no una línea sino una banda espectral entonces determinar la abundancia de los elementos que componen la molécula es posible a través de un proceso que se llama síntesis espectral y entonces ahí tenemos cómo separar abundancias de diferentes diferentes elementos que hacen parte de moléculas entonces son son particularidades del análisis espectral que son interesantes ¿no? podemos identificar elementos que producen líneas pero también podemos identificar elementos que hacen parte de moléculas a través de bandas moleculares entonces el análisis de espectros de muchos espectros de estrellas observadas permitió identificar una cierta clasificación una cierta clasificación de los espectros y entonces esa clasificación de los espectros históricamente lo interesante fue que fue realizada por principalmente por mujeres en una época en que las mujeres no tenían muchas oportunidades para desempeñarse en carreras científicas entonces algunos astrónomos open minds del fin del siglo XIX optaron por contratar mujeres para estudiar los espectros entonces observen que los espectros tienen muchas líneas ¿cuántas líneas hay aquí? por lo menos unas 10 18 no sé sin embargo un espectro puede tener perfectamente 200 líneas 300 líneas dependiendo de la resolución entonces como parte de ese criterio un poco machista dijeron bueno dejémosle ese trabajo a las mujeres que ellas clasifiquen las líneas espectrales ¿de dónde sabemos que esas líneas son hierro zirconio etcétera del laboratorio ¿sí? esos espectros ya fueron generados generados en el laboratorio y entonces lo que hacemos es comparar los espectros observados con espectros de laboratorio y eso permite clasificar entonces esa clasificación se sintetiza en un en un retroecano en un trabalenguas en inglés que se diría obvia pangal es mi ser clase o b a f g m entonces esos espectros de esas clases tienen una figura digamos una identificación gráfica los espectros o tienen esta cara los espectros m tienen esta cara en el intervalo del visible este es el intervalo de la luz visible como habíamos dicho de 3500 hacia 8000 angstrom o 350 nanómetros a 800 nanómetros entonces esas líneas son digamos esos espectros son diferentes dependiendo de la clase espectral entonces tenemos espectros de estrellas calientes como las estrellas o y b cuyas temperaturas son superiores a 10.000 grados y que principalmente vamos a encontrar en ellos líneas de ionización nitrógeno carbono oxígeno hielo entre tanto en espectros de estrellas frías más frías que el sol la temperatura del sol es 5800 grados vamos a encontrar metales pesados observen que este espectro tiene muchas más líneas y líneas más profundas que este espectro que es de una estrella caliente entonces con esa posibilidad de clasificar los espectros la posibilidad de observar las estrellas con diferentes sistemas de filtrado fue posible completar un big picture de la digamos de las tendencias de la luz de las estrellas y particularmente comparando una magnitud que se llama perdón una cantidad que se llama la magnitud la magnitud es una cantidad subjetiva es el brillo que tiene una estrella eso fue inventado por los griegos comparar la magnitud de las estrellas con el color de las estrellas como definimos el color como la diferencia entre dos magnitudes lo que lo que es interesante aquí es que la comparación entre magnitudes genera una digamos una grandeza física diferente de la magnitud propiamente dicha tiene otro significado y eso es muy interesante entonces haciendo un diagrama de color y magnitud de diferentes estrellas observadas se encuentra que hay estrellas que son gigantes y enrojecidas hay estrellas que son grandes o gigantes y azuladas hay estrellas que son blancas hay estrellas que son pequeñas y rojas entonces parece que hubiese estrellas y estrellas de diferentes clases posteriormente se va a ver que no se trata de diferentes clases sino de diferentes etapas de la vida de las estrellas entonces ese detalle de que las estrellas tienen diferentes etapas vitales de que cuando se observa el cielo se está viendo como si fuera un estadio de fútbol donde se ven niños adultos viejos jóvenes más jóvenes que otros en fin mujeres etcétera esa imagen de que podríamos identificar más o menos quienes tienen el cielo a través de un diagrama como este obviamente no es tan trivial así pero la idea la idea de fondo es esa ahí entonces fue posible percibir que en la galaxia existen diferentes tipos de estrellas tipos de estrellas desde ese punto de vista existen unas estrellas más enrojecidas existen unas estrellas más azuladas existen estrellas más blancas y las localizaciones de esas estrellas en la galaxia son particularmente definidas o sea ahí fue posible identificar que esa franja que vemos en el cielo que es la vía láctea está segmentada por componentes hay una componente grande muy grande que es el halo son estrellas viejas después se supo que son estrellas viejas son estrellas que se encuentran aquí en la periferia bastante en la periferia de la vía láctea salen del plano de la vía láctea y se agrupan en cúmulos de estrellas cúmulos bastante poblados entonces ese cúmulo de estrellas se mueven de una manera un poco más desordenada se mueven de una manera que no se ajusta a un plano de movimiento es como si fuera un enjambre de moscas ustedes ven un enjambre de moscas o de abejas y ellas están revoluteando así pasa con las estrellas del halo entonces el halo es una componente muy interesante y es una componente que genera interesantes perspectivas de estudio incluso relacionadas con la cosmología el disco de la galaxia que es lo que nosotros vemos así la franja de la galaxia lo que identificamos como la propiamente de la galaxia son estrellas que tienen de cierta manera un movimiento más definido de una manera así como como siguiendo una carrera moviéndose alrededor del centro de la galaxia obviamente ese movimiento no es de días o de años son millones de años para hacer ese movimiento la tierra tiene un periodo perdón el sol tiene un periodo de traslación alrededor del centro de la galaxia de aproximadamente 250 millones de años siendo que el diámetro de la galaxia es aproximadamente 30 kiloparsec o sea no sé es digamos un periodo bastante bastante grande entonces a medida que fue siendo estudiada las estrellas de la galaxia del disco de la galaxia particularmente se percibió también que existían brazos en el disco de la galaxia eso es una investigación muy interesante la descubierta de los brazos de la galaxia había una alta formación estelar y sobre todo era posible identificar una distribución de la visión química sobre el disco de la galaxia hay todavía una componente de la galaxia que es el bulbo galáctico es el centro de la galaxia el centro de la galaxia más o menos como una bola ahí que está en el centro de la galaxia donde según nos cuentan los dos de los ganadores del premio nobel y varios investigadores premio nobel de este año existe un agujero negro que se llama Sagittario A y Sagittario A tiene alrededor de 4 millones de masas solares próximamente y lo que sucede en el bulbo galáctico aún es una investigación que está comenzando porque el bulbo galáctico tiene mucho enrojecimiento debido a una cantidad de polvo enorme como lo vemos aquí en el dibujo el bulbo galáctico está embebido en una gran nube que lo opaca y solo ahora estamos desarrollando buenos telescopios para observar esas longitudes de onda inflarrojas con las que brilla el bulbo de la galaxia entonces aquí tenemos en esta colección de imágenes 5 grupos de estrellas del disco de la galaxia vamos a centrarnos en el disco de la galaxia estos son cúmulos abiertos los cúmulos abiertos son cúmulos que tienen digamos un conjunto de estrellas que tienen un bumbulo gravitacional que tienen un origen común recordando que las estrellas surgen de nubes grandes nubes y que esas grandes nubes se van fragmentando y van formando las estrellas entonces las estrellas de un cúmulo abierto tienen una composición química aproximadamente homogénea y aproximadamente homogénea en el sentido en que pueden venir a ser contaminados y que pueden venir a perder estrellas porque ellos están sobre el disco de la galaxia y el disco de la galaxia es como estar en el mar hay ondas hay olas y esas olas pueden eventualmente afectar desgarrar el aglomerado el cúmulo entonces estos aglomerados que están aquí son aglomerados esos cúmulos que están aquí son cúmulos cuyas edades el cúmulo más viejo que tenemos ahí tiene aproximadamente 4 billones de años perdón 4 mil millones de años ese aquí 4 mil millones de años y hay uno más jóvenes por ejemplo este 6603 es un cúmulo que tiene alrededor de 200 millones de años entonces fíjense la discrepancia de edades de estos conjuntos de estrellas entonces uno preguntaría ¿cómo fue el proceso de formación? esto aquí se formó prácticamente cuando había dinosaurios comenzó a formarse hace 200 millones de años había dinosaurios aquí y hace 200 millones de años aproximadamente esto comenzó a formarse pero esto ya existía prácticamente desde el comienzo del sistema solar que el sistema solar tiene aproximadamente 4 mil millones de años 4 mil 500 millones de años entonces hay en el disco elementos grupos de estrellas que tienen diferentes edades hay unos más jóvenes hay otros más viejos y esos van a tener composiciones químicas puede ser bastante parecidas o sea podríamos pensar que a lo largo de la historia el disco de la galaxia medio que todo el mundo termina comportándose igual a lo largo del tiempo o composiciones discrepantes y entonces estas discrepancias es lo que nos interesa estudiar ¿no? entonces la pregunta aquí vendría a ser bueno yo les estoy contando que estos son grupos de estrellas que tienen diferentes edades ¿cómo se determinan las edades de esos grupos de estrellas? ¿cómo sabemos las edades de los cúmulos estelares? ¿y cómo sabemos edades de estrellas que no están en cúmulos estelares como en el caso del sol por ejemplo entonces cuando se tiene un cúmulo de estrellas se tiene la posibilidad de ver a un montón de gente quieta entre comillas o sea quieta para una foto la foto obviamente la tomamos con telescopio la tomamos con espectroscopios etcétera entonces esa posibilidad nos permite hacer un gráfico como este un gráfico como este ¿qué es el gráfico del que ya habíamos hablado? magnitud color o sea magnitud B color B menos B entonces teniendo la observación de las estrellas de un cúmulo tenemos la posibilidad de hacer un diagrama como este identificar ah estas estrellas son aquellas estrellas que estaban en una faja llamada secuencia principal y estas estrellas que están aquí son las estrellas que hacen parte de lo que se llaman las estrellas gigantes entonces más o menos como que en todo cúmulo vamos a encontrar lo mismo una secuencia principal de estrellas y unas estrellas que ya están un poco distantes de la secuencia principal porque no todas crecen exactamente de la misma manera no todo el mundo se comporta siguiendo el derrotero hay unas que evolucionan más rápido y esas son las que nos interesan principalmente aquí entonces cada uno de estos diagramas tiene una un ajuste de edad correspondiente o sea ahí entonces nosotros sabemos cuál es la edad de ngc 2360 que es alrededor de 560 millones de años o sea de ngc 3680 que es aproximadamente 1.2 perdón mil millones 1200 millones de años y así sucesivamente aquí tenemos otro otro cúmulo que es el cúmulo ngc 4349 que la edad de él es aproximadamente 300 millones de años entonces ahí tenemos una posibilidad de saber esas edades en los cúmulos el problema por ejemplo son las estrellas de campo no podemos asociar las estrellas de campo a un mismo diagrama así porque sí porque no sabemos realmente el origen de esas estrellas en listas todas tienen el mismo origen sabemos de cierta manera la composición de todas en las otras no entonces ahí se genera una necesidad de crear métodos para identificar edades de estrellas entonces en los últimos años como ya habíamos comentado el estudio de la astronomía se ha beneficiado con misiones con instrumentos de alta precisión como es el caso de el Gaia o sea Gaia ha sido digamos el instrumento de mayor precisión para determinar distancias para determinar magnitudes y con ellas determinar colores los colores se relacionan con la temperatura de las estrellas entonces determinando estos colores que vemos aquí B-B o sea determinando esa tendencia también podemos saber la temperatura de las estrellas entonces de cierta manera podríamos pensar que la luz de las estrellas el estudio de la evolución de las estrellas esa evolución química podría ser una forma de saber la edad de las estrellas y es eso lo que vamos a tratar de desarrollar en lo que resta entonces una de las primeras preguntas que podríamos tratar de responder aquí es si existe una relación entre la localización de las estrellas en el disco de la galaxia y su composición química entonces aquí yo me permití hacer un esquema bastante simple que muestra la distribución espacial de longitud galáctica de los aglomer los cúmulos que mencioné los cúmulos que estaban aquí algunos de ellos no los que estaban en la foto estos cinco están aquí aquí está el sol aquí está el centro de la galaxia la distancia galacto céntrica del sol es aproximadamente 8.5 kiloparsec y aquí y aquí están esos esos cúmulos que habíamos mencionado entonces observen que no están tan distantes tampoco podríamos considerarlos vecindad del sol la vecindad del sol es un poco más restringida el caso el caso es que podríamos preguntarnos bueno este aquí si tiene una composición química ella va a depender de lo que pasó en el pasado en esa región o en la región donde él estaba ahí podríamos preguntarnos él estaba antes por aquí o sea él vino haciendo este movimiento o estaba por aquí o estaba en otro lugar comenzar a preguntar por la composición química y relacionar con la localización es comenzar a tratar de reconstruir una historia de más de 12 mil millones de años o sea la composición química inicial es una cosa la composición química que observamos es otra entonces lo que observamos la verdad es lo que tenemos con lo que podemos hacer algo lo que no podemos observar lo que fue el pasado de los objetos podemos eventualmente simularlo a través de códigos numéricos y ya existe una física por tras de la astrofísica de hecho para saber quién determinó la composición química de esos elementos que están ahí o sea quién pudo haberla determinado puede ser que él se hubiera transportado de un lugar a otro pero él lleva la asignatura de lo que pasó a lo largo de su historia entonces quiénes determinan las variaciones de composición química de las estrellas de la galaxia quiénes son los que contaminan la galaxia estos entre otros la nucleosíntesis primordial qué es la nucleosíntesis primordial el origen de los primeros elementos explicado por la hipótesis del Big Bang nebulosas planetarias que son los episodios de colapso de estrellas de baja masa las explosiones de supernova que son los episodios entre los más energéticos y también entre los que más contribuyen a la polución de la galaxia y las fases pulsantes de las estrellas gigantes y supergigantes o sea cuando la estrella en algún momento por algún motivo está inestable ella va a perder materia a través de vientos y esa materia se va a permear va a propagar entonces eso esa abundancia esa consideración de la abundancia en función de la posición como la estamos mencionando aquí las abundancias relativas a una posición en la galaxia es lo que se denomina el estudio de gradientes de abundancia gradientes radiales en particular aquí en el gráfico aparece lo que se llama gradientes de abundancia de elementos calcios azufre silicio magnesio oxígeno que son elementos que todos tienen un vínculo común todos surgen del mismo tipo de proceso nuclear que es el proceso de las partículas alfa el decamiento perdón la la fusión de partículas alfa entonces aquí tenemos la comparación de abundancias de esos elementos que llamamos de proceso alfa oxígeno magnesio silicio azufre etcétera comparados comparados con el oxígeno el hidrógeno perdón el hidrógeno oxígeno sobre hidrógeno magnesio sobre hidrógeno ¿por qué comparamos con el hidrógeno? porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y porque fue el elemento primordial el elemento que se originó en el Big Bang entonces aquí comparamos esas abundancias con el radio galactocéntrico aquí esta franja vertical muestra la posición del sol obviamente conocemos más sobre las estrellas que están en la vecindad solar no conocemos sobre muchas que están muy distantes entonces este gráfico que es de 2012 cada vez más se va aprimorando se va enriqueciendo de observaciones para ver si estamos ciertos o no sobre nuestras previsiones sobre cómo ha sido la evolución de las abundancias químicas en la galaxia es un trabajo permanente o sea no es que la gente haga siempre lo mismo por pereza sino que cada vez más tenemos mejores elementos para observar objetos distantes y cada vez más entonces tenemos la posibilidad de completar de mejorar esa percepción del comportamiento de las abundancias químicas de los elementos con respecto a la distancia con respecto al tiempo y por ahí va entonces aquí podríamos decir que hay una tendencia de todos los elementos alfa con respecto al radio galactocéntrico una tendencia decreciente ser a mayor radio la abundancia de elementos alfa decae podríamos decir ¿sí? entonces esa sería una primera apreciación de abundancias químicas de manera comparativa ¿no? entonces ¿quiénes son los que participan de la producción de abundancias químicas? procesos nucleares procesos nucleares que fueron explicados en un bello artículo que debería ser parte de la literatura básica de cualquier persona que le interese la astronomía tanto profesionalmente como de manera amadora de manera amateur que es el artículo B2FH Burbidge Burbidge Fowler Hoyle el artículo de 1957 donde estos autores explican de dónde surgen los elementos de la tabla periódica ser a partir de la nucleosíntesis primordial el proceso de espaleación de rayos cósmicos la producción de elementos de proceso alfa y los procesos S y R entonces vamos a ver cómo estamos de tiempo uy tenemos que correr entonces la nucleosíntesis primordial es la nucleosíntesis del Big Bang que sucedió en la era de la recombinación ahí entonces a partir de núcleos formados de quarks que comenzaron a interactuar entre sí comenzaron a formarse los primeros isótopos de hidrógeno y esos primeros isótopos de hidrógeno formaron partículas alfa que son los helio 4 a partir de ahí entonces se formaron una parte del litio y del berilio observados o sea esos fueron los primeros elementos el universo no tiene apenas esos elementos tiene otros no entonces a partir de estos y ya cuando hubo la posibilidad de digamos de los rayos cósmicos desplazarse cuando el universo dejó de ser tan denso entonces comenzó a formarse tres elementos que son muy interesantes el litio el berilio y el boro en gran proporción o digamos en una mayor proporción por otro lado también se formó una cantidad de deuterio que es un isótopo el isótopo más abundante del hidrógeno el deuterio es una especie química interesante se forma dentro de las estrellas pero es consumido dentro de las estrellas el deuterio que conocemos que ha aumentado desde que comenzó el universo se ha formado debido a rayos cósmicos las partículas como los núcleos de hidro de helio perdón o como los prótons como los neutrons que interactúan con partículas más pesadas y decaen entonces esas reacciones de espalamiento son estas que aparecen aquí a partir de un neutrón y de un carbono se forma berilio se forma litio se forma boro o sea son esos procesos que están ahí representados entonces recuerden la tabla periódica entonces ya tenemos hidrógeno helio litio berilio boro y comenzamos a completar la tabla ¿cómo completamos la tabla? entonces es necesario recordar que las estrellas son como grandes ollas de presión donde hay una gravedad debida a la masa que está concentrada y una presión de radiación debida a la cantidad de masa que se encuentra confinada en un volumen bastante específico bastante pequeño ¿sí? entonces ahí debido a las condiciones energéticas sucede la nucleosíntesis estelar que dependiendo de la masa de la estrella puede ser determinada por un ciclo de reacciones lentas que se llama el ciclo proton-proton ¿sí? son reacciones que suceden en periodos de hasta miles de años miles de millones de años o las reacciones del ciclo cno que son reacciones que suceden más rápidamente ¿sí? son más eficientes son más producen más más emisión de radiación son más rápidas ¿sí? y por consiguiente de cierta manera condenan a las estrellas que funcionan con el ciclo cno a vivir menos tiempo que las otras el sol por ejemplo funciona con la cadena proton-proton pero las estrellas más masivas funcionan con el ciclo cno el caso es que en esos dos ciclos sucede exactamente lo mismo solo que por caminos diferentes la transformación de hidrógeno en helio en el interior de las estrellas ahí entonces hablamos de la nucleosíntesis ¿sí? la nucleosíntesis es la primera etapa de la nucleosíntesis va a ser la fusión de hidrógeno en helio ¿sí? entonces esa fusión va a continuar dependiendo de las condiciones que hay dentro de la estrella si la estrella tiene mucha masa es posible que el hidrógeno y el helio tenga la posibilidad de comenzar a reaccionar para transformarse en una especie más pesada el carbono si la masa de la estrella no es suficiente esa transformación va a ser muy lenta muy lenta y por consiguiente la estrella va a durar brillando mucho tiempo pero no va a tener grandes variaciones ¿sí? pues hacemos en el sol pero el sol es una estrella que tiene poca masa tiene ya aproximadamente 4.500 millones de años y le esperan otros tantos con la misma cara pero un día va a dejar de tener esa cara ¿cuándo? cuando el núcleo del sol se transforme en helio ¿sí? otras estrellas transforman ese núcleo de hidrógeno en helio mucho más rápidamente ¿sí? y entonces la transformación posterior va a estar determinada por un ciclo que se llama el ciclo alfa que básicamente explica un poco ya algo que ya mencionamos la existencia de elementos alfa ¿sí? oxígeno magnesio y por ahí va entonces ese ciclo alfa depende de partículas alfa que son núcleos de helio como los estamos viendo aquí entonces esas reacciones que van a permitir que el núcleo de la estrella se transforme en helio van a suceder de manera diferente en estrellas con diferentes masas entonces para estrellas con baja masa la fusión la fusión como ya dijimos va a ser lenta y va a ser más traumática medio que va a ser así con todo el trauma del caso ¿sí? va a haber pulsos térmicos la estrella se va a unchar externamente el núcleo se va a colapsar internamente hasta el momento en que el colapso interno genere una fusión solo que esa fusión va a ser medio maluca ¿sí? entonces ese proceso en estrellas de baja masa va a generar una fase que se denomina la fase pulsante esa fase pulsante se va a caracterizar ¿por qué? porque eventualmente va a haber una producción de carbono periférico al núcleo que va a poder decaer o va a poder transformarse en un isótopo carbono 13 el carbono 12 es el isótopo más estable del carbono el carbono 13 es un isótopo que se va a formar debido a esas reacciones de transformación del helio interno del helio nuclear en algo más pesado ¿sí? entonces como eso va a ser tan traumático va a suceder de esta manera ¿sí? se va a formar un exceso de carbono 13 y ese exceso de carbono 13 va a ser muy interesante ¿cómo identificamos eso? desde el punto de vista de la espectroscopía cuando analizamos esta banda en esta región cuando esta tendencia cae cuando el valor cae estamos midiendo la razón de carbono 12 a carbono 13 la razón de carbono 12 a carbono 13 cuando disminuye quiere decir quiere decir que aumenta la cantidad de carbono 13 eso quiere decir que la estrella ya está avanzando en ese proceso bastante traumático de producción de carbono 13 y ese exceso de carbono 13 va a ser muy interesante posteriormente entonces aquí tenemos consideraciones sobre ese proceso ¿qué es lo que acelera ese proceso? la mezcla que contezca dentro de la estrella la rotación puede estimular si una estrella con alta rotación puede tener estimulado ese proceso la profundidad en la que sucede ese proceso entonces son varias cosas que generalmente no son controlables que los modelos tampoco predicen muy bien ahí por eso el título de incertidumbres porque son muchas incertidumbres todavía en la conclusión vamos a ver que todavía desconocemos mucho sobre sobre cómo estudiar de manera más predictiva los modelos de evolución de la galaxia entonces el caso es que se va a formar un stock de carbono 13 ese stock de carbono 13 aquí el diagrama el diagrama color magnitud vamos vamos viendo que existen básicamente cuatro grandes etapas la salida de la secuencia principal de aquel diagrama color magnitud la fase gigante que es cuando la estrella comienza a dilatarse y el núcleo comienza a quedar aislado a quedar de cierta manera contraído respecto al resto de la estrella y un momento en el que acaba la fusión de helio ese 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 proceso hasta alcanzar la fusión de helio va a ser un proceso demorado cuando acaba la fusión de helio ahí entonces es que estamos viendo la mayor digamos la mayor manifestación del efecto de reducción de esta razón isotópica ¿sí? entonces ahí con esa razón isotópica reducida estamos considerando una etapa muy interesante de la evolución de la estrella que se llama el ramo gigante asintótico entonces en ese ramo gigante asintótico a partir del stock de carbono 13 comienza un proceso de transformación de ese stock de carbono 13 en elementos más pesados a partir de una cantidad de neutrones que se van a estar liberando ¿sí? una cantidad de neutrones que van a estar disponibles a partir de ese stock de carbono 13 entonces esos neutrones van a comenzar a aumentar 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 y llegará un momento en que esos neutrones van a alimentar nuevos núcleos más pesados que es lo que viene posteriormente entonces ¿qué pasa? espontáneamente dentro de una estrella se puede llegar a sintetizar elementos hasta el hierro después del hierro no se puede sintetizar más nada espontáneamente cualquier cualquier proceso energético nuclear dentro de la estrella para elementos superiores en número atómico al hierro va a consumir energía y a la estrella no le sirve eso la estrella precisa producir energía a partir de procesos de fusión ¿sí? pero después del hierro ya eso no es posible espontáneamente dentro de la estrella ¿sí? entonces ahí es que comienzan estos procesos que ya no son aparentemente espontáneos comienzan procesos de captura de esos neutrones que se generaron en el decaimiento en las reacciones del stock de carbono 13 entonces esos procesos pueden ser lentos ¿sí? y pueden ser estimulados por episodios violentos como una explosión de supernova tipo 1A que son supernovas debidas a la interacción entre una estrella binaria y un objeto compacto como una enana blanca ¿sí? a partir de ahí y de una disponibilidad de neutrones más o menos estimada en este valor de 10 a las 5 10 a las 11 neutrones por centímetro cúbico esas reacciones de ir absorbiendo neutrones e ir alcanzando estabilidad y ir pasando átomos cada vez más estables absorbiendo neutrones eso ahí va a producir núcleos de hitrio zirconio lantanio serio neodinio esos núcleos que son elementos más pesados y que espontáneamente no se sintetizarían dentro de las estrellas que se sintetizan debido a la presencia de gran cantidad de neutrones pero también debido al gran tiempo con que el proceso de formación de una supernova tipo 1A acontece entonces este proceso no sucede de la noche a la mañana tarda millones de años diferente de la supernova de colapso la supernova de colapso esa sí es una cuestión de tiempo un segundo ya casi estamos como bordeando la hora para que porfa dejes ahorita al final un momento para las preguntas que tienen los asistentes ah sí 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 vamos rapidito aquí entonces el otro proceso interno de la estrella es el que sucede con las estrellas masivas donde se forman principalmente átomos perdón elementos de proceso alfa ¿sí? y que eventualmente van a tener la producción de colapso gravitacional como supernovas tipo 2 que son supernovas muy intensas ¿sí? es un colapso muy rápido entonces ese colapso muy rápido permite que se arroje una gran cantidad de material al espacio ¿sí? entonces cuando se comenzó a estudiar todos estos procesos se percibió que había una cantidad de elementos que era más abundante que otros ¿sí? hay muchos elementos de proceso alfa ¿sí? hay menos hierro que elementos de proceso alfa ¿sí? hay ciertos elementos de proceso R más abundantes que otros entonces todo esto de cierta manera nos sugiere que la eficiencia con que estos procesos de supernova esas explosiones de supernova han sucedido no es la misma ¿sí? ese es el punto saber cómo han sucedido esas explosiones de supernova saber de qué manera estas han contribuido entonces aquí esta tabla periódica nos permite ver ya no las propiedades que electronegatividad y no sé qué sino el origen de esos elementos ¿sí? entonces por ejemplo un elemento como el litrio el litrio viene principalmente de la fase gigante asintótica pulsante de estrellas de poca más ¿sí? pero también la parte de él viene de la explosión de estrellas masivas entonces por eso los colores que están ahí entonces ya en la parte final cuando hablamos de los modelos evolutivos de la galaxia estamos abordando un tema que se llama arqueología galáctica ¿sí? la arqueología galáctica porque estamos observando fósiles ¿sí? lo que observamos ahora son fósiles de lo que se originó en el pasado entonces yo no me voy a detener aquí a dar esos detalles y no era la intención ¿sí? sino mostrar que un modelo de evolución química de la galaxia contempla la contribución de elementos producidos por supernova tipo 1A supernova tipo 2 supernova tipo 1B y C o sea quería simplemente destacar eso cuando consideramos cómo se enriquece el disco de la galaxia estamos pensando ¿cuánto puso la supernova tipo 1A que han explotado a lo largo de años? ¿cuánto la supernova tipo 2? ¿cuánto la supernova 1B? y así por consiguiente por consiguiente entonces ahí es que por ejemplo podemos entender el comportamiento de la abundancia del hierro ¿sí? el hierro no está distribuido homogéneamente en la galaxia ¿sí? hay más hierro por ejemplo hay más hierro en la región denominada bulbo de la galaxia en la vecina en la vecina vecindad solar hay más hierro pero en el halo de la galaxia hay poco hierro ¿sí? entonces ahí estamos pensando ¿qué fue lo que produjo ese hierro? algunos procesos fueron más eficientes en una región de la galaxia para producir ese hierro y en otros no fueron tan eficientes ¿sí? y todo eso en términos de quién contribuyó para la producción de ese elemento entonces por ejemplo en el caso de los elementos alfa ¿sí? en el caso de los elementos alfa como el oxígeno tenemos eso que estábamos mencionando ¿sí? la comparación de abundancia de elementos alfa respecto a la abundancia de hierro tiene esa tendencia ¿sí? podríamos preguntar si esa tendencia es universal o sea si eso lo vamos a encontrar en otras galaxias también ¿sí? de ahí que surge el interés es de hablar de cosmocronómetros ¿qué son los cosmocronómetros? son indicadores de abundancia razones de abundancia que pueden tener una característica universal o sea que midiendo esas abundancias yo puedo inferir conclusiones sobre la evolución de las estrellas aquí o en el halo de la galaxia o en la nube de magallanes y por ahí va ¿sí? la idea es encontrar esos cosmocronómetros y entonces se pensó que los elementos de proceso ese podrían ser cosmocronómetros interesantes en los últimos cinco años surgió un estudio que relacionaba la razón de hitrio magnesio como cosmocronómetro ¿sí? entonces aquí por ejemplo se trató de ajustar ahí con la gente con la que he trabajado se trató de ajustar la razón hitrio magnesio de tres cúmulos de estrellas con la tendencia que se han encontrado en otros en otros objetos siguiendo esta sugerencia de estudio de Felsing 2017 y entonces pues se encontró que sí que sí cuadraba etcétera pero pero que faltaba suficiente información para saber si eso era tendencia universal o no si eso podía ser generalizado obviamente cualquiera quiere encontrar una forma indirecta de medir la edad de las estrellas considerando por ejemplo las estrellas de campo de las cuales hablamos y entonces ya para concluir la propia autora Felsing y otros autores que estuvieron insistiendo mucho en la validez de la razón nitro sobre magnesio para estudiar la edad para inferir la edad de las estrellas ellos mismos acabaron de publicar ahora en junio un artículo demostrando que la razón nitro magnesio edad no es un cosmocronómetro no es un indicador válido para la edad esta relación de nitro sobre magnesio metalicidad depende de la localización en el disco para ciertas regiones del disco es válido para otras no y bueno pues así no vale la pena cierto entonces ya para finalizar cito un trecho ahí de una música de un cantor brasileño Jorge Benjor que habla sobre los alquimistas de cierta manera estudiar abundancias químicas es tratar de jugar un poco al alquimista aquí está el Harps uno de los telescopios que más ha contribuido con uno de los mejores espectroscopios que ha contribuido para estudiar este tipo de temática muchas gracias bueno Vladimir muchísimas gracias quería comentarte que en los comentarios dejaron saludos desde la ciudad bonita de Colombia desde el valle del Cauca desde Bogotá desde Ibagué Tolima y te dejaron también un par de preguntas un par de preguntas sí entonces Carlos Fernando nos pregunta bueno te pregunta que si los cúmulos globulares más antiguos pueden tener sistemas planetarios parecidos al nuestro excelente pregunta los cúmulos globulares son cúmulos más viejos son los más viejos de la galaxia y generalmente la formación estelar ahí la formación planetaria puede verse disminuida o sea son estrellas en general frías entonces que se formen planetas en este momento en un cúmulo globular no sería tan 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 razonable o sea durante los últimos millones de años probablemente esos objetos esos planetas no se han formado si hubiese se habrían formado hace más de 10 10 mil millones de años entonces serían mundos bastante digamos bastante sin perspectivas de esas que queremos nosotros encontrar agua encontrar no se que nuestro sistema planetario tiene 4 mil 500 millones de años sistema viejo pero aquí hay una cantidad de elementos químicos que es interesante que influye en la condición del planeta y el sistema solar en el que estamos en el halo de la galaxia muchos de esos elementos son ausentes no están entonces seguramente la lo que podría ser un planeta si pudiera existir allá sería muy diferente y poco digamos pocas posibilidades para un planeta que estuviera por ahí dada esa digamos esas abundancias químicas que podrían encontrarse en el halo de la galaxia bueno muchas gracias Mauricio Chacón Pachón pregunta bueno un saludo a Mauricio que nos acompaña del grupo Shaula la pregunta es el cúmulo globular que tiene 4 mil millones de años es un poco más joven que nuestro sol podemos suponer que nuestra estrella hace parte de un cúmulo globular no no los cúmulos en general tanto globulares como abiertos se caracterizan por tener una digamos una dinámica que se ajusta a la tendencia de otros entonces por ejemplo los cúmulos globulares son estrellas que todas tienen un centro común y tienen de cierta manera una velocidad relativa a ese centro común nuestra velocidad relativa básicamente es nuestra velocidad relativa como sistema el sol y los planetas etc nuestra velocidad relativa es referida al núcleo de la galaxia nosotros no nos estamos moviendo junto con otras estrellas en función de otro centro que no sea el centro de la galaxia nosotros no tenemos digamos una velocidad o una relación con otros con otras estrellas desde el punto de vista de la dinámica puede ser más bien que en algún momento el sol si podría haber hecho parte de un aglomerado abierto de una asociación de estrellas que no tuvo mucha ligación gravitacional y que se disgregó a medida que fue avanzando por la galaxia un poco recordando lo que habíamos dicho que la galaxia es como estar en el mar entonces pasa una onda y la onda lleva algunas cosas y otras quedan entonces el brazo de la galaxia tal vez ha afectado un poco nuestra relación con otras estrellas hay unas estrellas alrededor que son las de la vecindad solar pero ellas se mueven por su lado nosotros por el nuestro entonces ahí estaría la diferencia en términos del movimiento en términos de ese comportamiento ahí bueno Pablo nos tiene una pregunta por interno pregunta la Pablo el profesor Pablo Cuartas nos pregunta la aparente disminución de elementos con la distancia tiene que ver con la edad por qué disminuye sí precisamente la disminución de elementos tiene que ver con cómo los factores que han generado esas abundancias eventualmente han sido menos eficientes o ya digamos no alcanzaron a suceder de la misma manera que han sucedido en otras regiones ahí está el interés de estudiar este tema entonces por ejemplo considerando el gradiente de elementos alfa gradiente de abundancia de elementos alfa entonces allá en la periferia de la vía láctea seguramente la producción de elementos alfa por causa de supernovas tipo 2 y estrellas masivas fue menos eficiente que lo que podemos observar en la vecina solar y la proximidad del bulbo de la galaxia entonces eso es interesante por ejemplo una pregunta que cabría y que no voy a responder que también estoy tratando de entenderla es como la distribución la existencia de agujeros negros estelares o sea agujeros negros de pequeña masa es un indicador de los de los procesos de nucleosíntesis como vincularíamos agujeros negros estrellas de neutrones con el análisis de abundancias en el disco de la galaxia es una pregunta que aparece por ahí que tiene una respuesta que no es trivial bien complicada bueno muchas gracias raymir yo creo que ya podemos irnos irnos despidiendo antes de despedirnos quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento les estoy mostrando la planilla de eventos que tenemos ya quedan muy pocas charlas de este ciclo orígenes de la pregada astronomía de la universidad de antioquia de hoy en 15 días el 28 de octubre vamos a estar con ricardo león restrepo quien nos va a hablar sobre su trabajo con la sonda de exploración europa clipper y de hoy en 8 vamos a estar liberando la entrevista así como le hicimos una entrevista a hola de mir que está actualmente en el canal de astronomía udea el canal de youtube de hoy en 8 vamos a vamos a enviar vamos a vamos a publicar la entrevista que le vamos a hacer a ricardo para que lo conozcan como persona así como conocimos a la de mir en la entrevista que le hicimos para estar preparados para la charla que viene el próximo 28 de octubre y van a quedar aparte de esas dos charlas más antes de cerrar el ciclo por este semestre entonces te agradezco mucho la de mir yo que agradezco la generosidad para abrir el espacio ahí en el instituto de física de la universidad de antioquia tengo que decir que es admirar el trabajo que han realizado como toda una ley de morphe el programa de astronomía la graduación en astronomía solo apareció cuando yo salí de colombia fue un poco frustrante pero al mismo tiempo fue satisfactorio ver que el trabajo de Jorge el trabajo del mismo Pablo de toda la gente de ahí de Medellín se ve reflejado en ese logro ¿sí? logro para un país como el nuestro tener un programa de astronomía y estar formando gente para esta área que es tan importante y que vale tanto la pena entonces sea la oportunidad para felicitarlos y para agradecer y esperar nuevas oportunidades para compartir otras cosas que bueno sí ojalá y pues a mí me parece que esta es una ocasión especial para mencionarle a los asistentes pero también en especial a los estudiantes del pregrado que ahorita están mirando pues que se motiven a que conozcan todas estas áreas increíbles de investigación astronómica donde ya hay astrónomos y astrónomos colombianos alrededor del mundo haciendo cosas increíbles profundizando las fronteras del conocimiento entonces de verdad es muy motivante para todos para nosotros para los profesores y para los estudiantes este tipo de charlas de verdad te agradecemos mucho Vladimir te agradecemos a todos los los asistentes y bueno hasta la próxima hasta luego chau chau a todos un abrazo gracias 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 gracias